El jefe me ha llamado. Le está esperando. ¿Qué? Esta es la historia de Harry Dean. Un sufrido empleado del multimillonario Lionel Savandar. Echa un vistazo a esto. Ahora planea vengarse. Para ello necesitará una pintura falsa y una auténtica vaquera. ¿Qué le parecería ganar medio millón de libras? Vale. ¡Hola, abuelita! ¡Santo Dios! Estos señores tan simpáticos han venido a hacer una foto. ¿Ah, sí? Un trabajo excelente nunca sospechará que es una falsificación. Los almiares de Monet. Savandar lleva años obsesionado por encontrarlo. Almiares al atardecer. Harry le habrá hablado del cuadro que me quiero quitar de encima. ¿Le apetece acompañarme a cenar? ¡Claro, gracias! Ese hombre es un cretino. ¡Qué mala suerte! ¿Qué hacías en la corrige? ¿Qué hacen tus pantalones colgando de un árbol? Ese hombre es de los que mezclan lo profesional con lo personal. Creo que no me importa que me seduzca un mega supermillonario. Es un ignorante analfabeto. Le tengo cogido por sus partes. Perfecto. A esto le llamo yo ir de copas. Es una verdadera maravilla. ¿Algún problema, señor? El sistema de seguridad es bestial. ¿No se olvida de algo, señor? No, yo diría que no.